Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este programa llamado Secretos Revelados de Tati Ballons, el cual hemos creado porque quiero compartir con ustedes parte de lo que ha sido mi experiencia en este hermoso mundo de la decoración con globos, ¿ok? Aquí estaré compartiendo con todas ustedes algunos tips, herramientas, guías, tutoriales, pasos, en fin, muchas, muchas cosas más para que puedas de esa manera cumplir tu sueño y convertirte en esa decoradora profesional con globos que siempre, siempre has soñado y has querido ser y así puedas construir un negocio de globos, un negocio de decoración con globos pero no un negocio cualquiera, un negocio rentable, tan rentable que pueda ayudarte a generar al menos mil dólares semanales, ¿ok? ¿Qué te parece? Déjame presentar, soy Tatiana Gómez y soy decoradora profesional con globos actualmente en el país que resido. En este primer episodio del programa voy a responder, voy a tocar un tema, una pregunta que se repite muchísimo pero muchísimo en todos los comentarios que dejan, los comentarios que van dejando en cualquier video que yo suba Miren, yo me sorprendo de ver la cantidad de mensajes que llegan exactamente con la misma pregunta, no me lo van a creer La pregunta es, a ver, a ver, a ver, ¿tienen alguna idea? Piensen ustedes allí cuál va a ser la pregunta Bueno, la pregunta que se repite muchísimo es, ¿cómo empezar en el mundo de la decoración con globos si no tienes experiencia? Me preguntan muchísimo eso, Tatiana, ¿cómo hago si no tengo experiencia? ¿Cómo empiezo si no sé absolutamente nada? ¿Qué hago? Ayúdame Bueno, quiero que sepas que existen muchas razones por las cuales las personas no se atreven a empezar su negocio de decoración con globos Muchísimas, infinidad de razones de verdad Pero hay razones que van, la primera, desde no saber cómo empezar por no conocer las técnicas que están en tendencia Otra razón que se repite muchísimo es que tienen miedo al qué dirán ¿Qué van a decir mis familiares, amigos, etcétera? Yo recuerdo que cuando yo inicié en este emprendimiento, ese era uno de mis mayores miedos El qué dirán mis familiares y amigos Porque bueno, parece mentira, pero a veces quienes más deberían apoyarnos son quienes más nos juzgan Así que bueno, no te dejes llevar por ese miedo y decidete a dar ese gran paso de una vez Otro miedo muy común es llegar a pensar que nadie te va a contratar por no tener experiencia Mucho, ese es el que más se repite ¿Quieres que te cuenten algo? En mi perfil de Instagram hay una publicación de Star Wars Esa fue mi primera decoración formal a un cliente, la primera Yo, yo estaba aterrada porque no tenía la experiencia Y quiero que sepas que yo fui muy, muy sincera con la clienta Yo se lo dejé saber, en lo que ella me contactó Yo le dije, fulana, para no decir el nombre Quiero que sepas que yo he aprendido, he practicado muchísimo Y que me siento capaz de poder hacer lo que me pides Pero aún no cuento con la experiencia Como para que ve, yo se lo dije, era como para que viera que no tenía gran cantidad de decoraciones en mi perfil ¿Y adivina qué? A ella no le importó Ella me dijo, no te preocupes, yo te voy a dar ese voto de confianza Porque se te nota que sabes lo que vas a hacer Claro, por lo que ya yo le había hablado Ustedes no saben la emoción que yo sentí ese día Yo recuerdo que no podía ni siquiera dormir de la emoción Porque para mí era tan, tan, tan importante que ella me diera esa oportunidad Pero bueno, bueno Hoy nos vamos a centrar en este último punto En eso que les acabo de hablar Porque he identificado que muchísimas de mis seguidoras No empiezan su negocio, o sea, no arrancan Porque tienen esa creencia Creencia que es totalmente errada Y sé que es errada porque yo misma viví la experiencia que pues te acabo de contar Así que no te dejes llevar por eso Muchas de mis seguidoras me escriben que no se atreven Porque tienen mucho miedo a que nadie confíe en ella Que no las contraten Imagínense que una de ellas me escribió un día Que eso la limitaba tanto, tanto, tanto Que había, ha llegado a pensar en dejar todo hasta ahí No sé bien Entonces, bueno A ver, Tatiana ¿Cómo puedo empezar mi negocio de decoración con globos Si no tengo experiencia alguna? De verdad, no importa si no tengo experiencia Sinceramente lo puedo lograr Me lo preguntan muchísimo, de verdad Cuando le digo que me sorprendo, me sorprendo de la cantidad Quiero darle unos segunditos para que piensen Si esto es posible o no Y si ustedes mismas, o sea, que ustedes mismas se respondan Para yo luego seguir hablándoles Bueno, cosa que no me cuesta mucho, ¿eh? Ya ustedes me conocen Entonces, piensen Y se responden a ustedes mismas Y si quieres saber la respuesta a esta pregunta Me imagino que dicen Sí, 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 claro Habla ya Cuéntanos ya Que queremos saber Bueno Si la quieres descubrir Entonces, quédate hasta el final Porque no importa nada más al principio Importa todo Ya que este tema Abrirá un mundo De posibilidades Para tu negocio de decoración con globos Pues porque te va a permitir eliminar ese bloqueo mental Por el cual lo estás iniciando Y que te está haciendo perder el tiempo Tiempo que después te vas a arrepentir De no haber empezado antes Te acordarás de mí Te vas a arrepentir Y vas a decir Dios, ¿por qué dejé pasar tanto tiempo? Además, que te va a abrir la gran oportunidad De empezar a construir Un negocio verdaderamente rentable En donde puedas generar al menos Mil dólares semanales Decorando con globos Créatelo porque es así No lo dudes Déjame contarte algo Cuando yo empecé Tampoco tenía experiencia Cuando yo empecé No tenía ni idea Del camino que iba a recorrer Ni idea O sea, no sabía absolutamente nada ¿Ok? Pero no crees que es que es nada Cuando yo te digo nada Es nada No sabía nada No sabía nada Absolutamente nada Pero también quiero que sepas Que nadie comienza siendo experto Apréndete eso y grábatelo aquí Nadie comienza siendo experto Yo llegué a un país totalmente desconocido Donde no tenía contactos No tenía amigos Familiares Con los que uno pudiera practicar al principio Pues porque al principio Uno siempre comienza practicando Decorándole a las personas más allegadas Para que puedas perder ese miedo Y puedas familiarizarte con la técnica Peor aún Cuando yo llegué a este país No tenía ni siquiera conocimiento Sobre decoración con globos Porque aún pues no me había atrevido A dar ese gran paso Había hecho un par de decoraciones Para mis hijos en Venezuela Pero de manera muy empírica O de manera muy improvisada Porque era algo que siempre me había gustado Siempre me había llamado la atención Siempre tenía esa llamita De la decoración por ahí Despierta Entonces en cada cumpleaños Los decoraba yo Yo misma Pero sin tener conocimiento De lo que hacía Mira yo veía Yo veía videos en YouTube Hacía la decoración Decoración que al final Pues no era ni parecido A lo que yo quería o imaginaba Cuando la veía Terminaba decía Ay Dios mío Pero esto no se parece en nada A lo que yo quería lograr Pero no importa Practicaba y lo hacía Hasta que llegó un momento En mi vida En que dejé de pensar Y pensar tanto Si lo hacía o no lo hacía Y decidí Decidí actuar Me dejé de perder el tiempo Que como sabemos Vale oro Ya te lo he dicho varias veces Y fue ahí Cuando tomé la decisión De dar el primer paso Ese paso Ese primer paso Que cuesta mucho Lo sé Pero que es súper importante Así que quiero que pienses Ahorita en algo Quiero compartir contigo Una reflexión Quiero que por favor Hagas este ejercicio conmigo Cierra tus ojos Y piensa en este mismo instante En un maratonista Sí Piensa en un maratonista Ángel Haz el ejercicio Por favor Cierra los ojos Piensa en un maratonista ¿Ya pensaste? O sea ¿Por qué Tatiana me manda A pensar en un maratonista? Ok ¿Por qué te estoy mandando A pensar en un maratonista? Déjame decirte algo Una reflexión Que te voy a dar es Los maratonistas O los corredores No ganarían carreras Si no dieran El primer paso ¿Verdad? Si ellos no toman La acción De mover el primer pie No saben Si van a ganar o no Sabemos que tú No eres maratonista Pero pues entiendo Estoy segura Perdón Que entiendes muy bien La analogía De lo que te estoy hablando Mi objetivo El día de hoy Es que al terminar Este video Empiezas con ese primer paso Por eso te doy La reflexión del maratonista Deja de pensar Y actúa El cual Te voy a estar comentando Más adelante Cuál es el primer paso Pero antes Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Déjame terminar La idea No me quiero ir Al principio Como te decía Yo me pasaba horas y horas Viendo contenido gratuito En YouTube Y cualquier red social Que te puedas imaginar Ay Dios mío Mira No tienes idea No tienes idea De la cantidad De videos que veía O sea Literalmente Me obsesioné Obsesionada Total Con los globos Dormía poquísimas horas Porque prefería estar viendo videos En redes sociales Pero aún así No lograba crear los diseños Que veía en esos videos Y al final Terminaba frustrada Porque lo que veía No era lo que aplicaba Pero un día Me decidí Y empecé Y sabes por qué empecé Ese día Lo recuerdo Como si fuera ya Porque me vi obligada Por la situación económica En que estaba viviendo Pues ya yo no quería Pasarme la vida Trabajando para otras personas En este país Que estoy muy agradecida Pero en donde el sueldo No nos alcanza ni siquiera O nos alcanzaba apenas Para cubrir las necesidades básicas No podía darme un gusto De poder salir con mis hijos Con mi familia De poder viajar O simplemente pasear Porque pues lo poco Que yo ganaba Lo tenía que pagar Los compromisos Que tenía Tú dirás Pero ajá ¿Por qué me cuentas Todo esto? Pues porque quiero Que sepas Que yo no soy Diferente a ti A mí nada Me hace especial A mí Yo no soy más afortunada Que tú Yo no soy extraterrestre Yo no tengo poderes especiales Es más Probablemente Llegamos a este país Con condiciones similares Con condiciones parecidas Probablemente Estés tú ahorita Pasando las mismas dificultades Que yo pasé Cuando llegué Dificultades Que ambas conocemos Y que no vamos a profundizar Hoy aquí La buena noticia Es que no todo está perdido Porque yo estoy aquí Para ayudarte A dar ese paso De iniciar tu propio negocio En el mundo De la decoración Con globos Recuerda 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 No importa Si no tienes experiencia No importa Lo vas a lograr Quiero preguntarte algo Déjame preguntarte algo Si no empiezas Porque no tienes experiencia Entonces ¿Cómo vas a adquirirla? ¿Cómo la vas a adquirir? Lo más importante Es empezar Y poco a poco Irás aprendiendo Mucho y mucho más Y así te convertirás En esa decoradora experta Que siempre has soñado ¿Recuerdas lo que te conté Hace unos minutos De mi primera experiencia Con la persona? Ok Úsalo como motivación Por favor Y despega ¿Ok? Ajá Pero no quiero Otra cosa Que no quiero que seas Es que seas cualquier experta Cualquier decoradora No Yo quiero que seas Una decoradora profesional Que no tenga que estar Copiando modelos De más nadie en internet No, 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 no Para nada No tenemos Quiero que te conviertas En la mejor La mejor decoradora profesional Tanto así Que esas personas Que no creían en ti Se van a sorprender Del gran cambio Que van a haber en tu vida Luego de haber tomado Esa decisión Y que también Seas capaz De desarrollar Tus propios diseños Para que así Te ayude más rápido A generar Esos mil dólares semanales Que probablemente En este momento Te hagan falta ¿Ok? Entonces Vamos a ver Cuáles son los pasos El primer paso Y el más importante El primer paso Que debemos dar Es A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver Se los voy a decir Sacarnos de la mente Que nadie nos va a contratar Si no tenemos experiencia Eso no es así No es cierto Por favor Créanme No es así Ese es el paso más importante Ya que si no lo haces Nunca te vas a atrever Y vas a quedarte Simplemente con la duda Si un negocio De decoración Con globos Hubiese funcionado O no hubiese funcionado Para ti Si no tomas la decisión No vas a vivir La experiencia De descubrirlo ¿Sabes de dónde Realmente viene Ese miedo a empezar? Ese miedo viene De una palabra Y esa palabra es Perdón El desconocimiento Cuando desconocemos Lo que hacemos No tenemos Aquí es donde surge El paso número dos Que es la capacitación Esto es súper importante Quiero que sepas Ya que cuando No conocemos Las técnicas Es muy normal Que tengamos ese miedo De empezar Porque no sé Qué es lo que voy a hacer No sé a qué me voy a enfrentar O por no querer O por creer Que por no tener la experiencia No nos van a contratar Pero cuando tenemos El conocimiento adecuado Cuando manejamos todo Tenemos la total seguridad De que nuestro trabajo Va a ser de calidad Y que podemos cumplir Y hasta superar Las expectativas De nuestros clientes ¿Qué tal? Perdón El paso número tres Es la práctica Y casi casi Que puedo escuchar Tu voz diciendo Ajá Pero tengo que invertir Mucho dinero en globos Solo para practicar O sea Después que voy a hacer Yo con esos globos Los botos Déjame decirte Que con una poca inversión Puedes hacer Perfectamente Todas las prácticas ¿Cómo es eso Tatiana? ¿Cómo es posible? Bueno Aquí viene El paso número cuatro Quiero que vayas A mi perfil de Instagram Luego de ver el video Revisa mi perfil de Instagram Donde constantemente Estoy compartiendo Contenidos Tips Herramientas Técnicas Muchísimas cosas Ahí Vas a encontrar En uno de mis videos ¿Cómo puedes reciclar Los globos? Es así Los puedes reciclar Los puedes usar Varias veces Y así hacer Tus prácticas 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 Para que puedas Tener más experiencia En conclusión El día de hoy Te llevas Un paso a paso Bien definido De lo que tienes que hacer Para iniciar Tu negocio De decoración Con globos Perfecto Vamos a hacer Un resumen Corto Breve Para que puedas Tomar nota De los pasos Que vas a necesitar Anótalos Porque van a ser Fundamentales Así que anótalos Por favor Agarra un papel Un lápiz Y anota El paso uno Sacar de nuestra Cabecita La idea De que nadie Nos va a contratar Porque no tenemos Experiencia Borra eso Ya sabes Que eso no es así Porque yo Misma lo viví Y ya te lo conté Porque es que Si esto Piensa en algo Mira Si esto fuera Si eso fuera real Entonces ¿Cómo vas a adquirir La experiencia? No la vas a poder adquirir El paso dos Debes comenzar A capacitarte Y esto está Muy muy relacionado Con el paso número cuatro Pues ya te repito Ya que en mi perfil De Instagram Tienes una gran Gran cantidad De contenido Sobre técnicas Tips Herramientas Muchas cosas más Para que empieces Tu proceso De capacitación Conmigo Y puedas Cumplir Tu sueño Ok El paso número tres ¿Cuál es el paso número tres? A ver si lo recuerdan A ver A ver A ver Las prácticas Tienes que practicar Y cuando te digo Que tienes que practicar No me refiero A una sola vez O sea ¿Sabes que ya practiqué La flor? Listo No Me refiero a que tienes Que obsesionarte Con los globos En tu cabeza No puede haber más nada Que los globos Mira Una vez alguien me dijo Tienes que desayunar globos Almorzar Almorzar globos Merendar globos Y cenar globos Y yo dije Y yo dije ¿Qué? Me dijo Sí Mientras más practiques Más experta te conviertes Y fíjate que esa persona No se equivocó Si yo no hubiese practicado Tanto como practiqué No pudiera ser capaz De crear cosas como esta Entonces bueno Hoy en día No saben cuánto 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 Se lo agradezco Porque la información Sin acción Es puro entretenimiento Y yo no estoy aquí Para entretenerte Esto es un capítulo De una serie de videos Que vamos a hacer Pero no para que te entretengas Yo estoy aquí Para guiarte En tu camino A tener un negocio rentable Que pueda generar A menos Esos mil dólares Semanales Por favor Decorando con globos Recapitulemos El paso número 4 Vayan a mi perfil De Instagram Luego de ver el video No lo corten Espérense Y luego lo ven Tati Balloons Y allí vas a empezar A estudiar Todo ese contenido Gratuito Que yo tengo Cuanto antes Hoy mismo Tienes que hacerlo Un paso extra Y muy 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 importante Es un paso extra Que no se los había dado Se los voy a dar aquí ahorita A ver A ver A ver A ver Les voy a dejar En suspenso Un ratitico Para darles el paso extra No se los voy a decir todavía Mentira No te pierdas No te pierdas Los próximos capítulos De este programa Que con muchísimo cariño Hemos creado para ti El programa Ya sabes Cómo se llama Secretos revelados Por Tati Balloons Los cuales Te tengo una gran noticia Van a salir Todas las semanas Todas las semanas Vamos a tener Un capítulo ¿Ok? A ver Quiero saber Quiero saber Qué te pareció La información Y la sesión De hoy Quiero que me comentes Quiero Espero Tu feedback En los comentarios De este video Déjalos aquí abajo Allí puedes dejar Los comentarios Y si quieres Que tratemos Un tema En específico Pues no dudes En dejármelo saber Escribe Ve Tatiana Mira A mí me gustaría Saber Algún tema Puntual Algún tema En específico Y te prometo Que lo podemos tocar Si estás viendo Este video En Facebook Dale like Y comparte Pero quiero Que por favor Te tomes Un minuto De tu tiempo Vayas a mi canal De YouTube Te suscribas Y actives Las notificaciones Para que no No te pierdas Ningún Ningún video Que vamos a tener Como ya te dije De manera semanal Espero por favor Que de verdad Apliques Todos los pasos Que te acabo de dar Cada paso Es súper importante Ya te los nombré Los repasamos Y ahora quiero recalcarte Que por favor Tomes nota Y que apliques Cada paso Tienes que perder El miedo A que no te van A contratar Porque no tienes Experiencia Eso no es Así Eso no va a ser Así Tú lo vas a lograr Así como lo logré Yo Ya te lo comenté Yo no soy especial La diferencia Está cuando te comienzas A capacitar Cuando tú comienzas A capacitarte Y a practicar Tu vida Cambia Créeme Y por ende Tu negocio También va fluyendo Y va Y va Y va avanzando Va a llegar un momento En que ni tú misma Te lo vas a creer De en qué momento Mi negocio Cambió En qué momento Dio ese gran cambio Que yo estaba esperando Así que bueno No quiero hacerte Perder más tiempo Solamente agradecerte Por haber llegado Hasta aquí Por haber llegado Hasta el final De este capítulo De nuestro programa Y pedirte Recordarte Que por favor No te pierdas Los siguientes Van a salir A partir de hoy Cada semana Es decir Si lo estás viendo El día que lo estás viendo Semanalmente Se van a repetir Tienes que estar Súper pendiente Ve a mi Mi cuenta de Instagram Para que puedas Practicar Todo lo que Te he estado diciendo Y nos vemos En el siguiente capítulo Que sé Que al igual que este Te va a encantar Y te va Te va a servir De mucha gran ayuda Porque más Más que te guste Lo que necesito Y lo que quiero Es que lo pongas En práctica Y puedas Despegar Puedas darle Ese cambio A tu negocio Que tanto necesitas Y te decidas Confía por favor En lo que te estoy diciendo Que va en función A mi experiencia Va en función A todo lo que Ya yo he vivido Y a todo lo que Me ha funcionado Y a lo que No me ha funcionado También Porque en estos capítulos No te voy a hablar Solo de lo que funciona También necesitamos Saber Las cosas Que no funcionan Así que bueno No te quito más tiempo Un millón de gracias Por haber llegado Hasta el final Chao chao Y nos vemos En el siguiente capítulo No te voy a hablar